¿Quién estáis chavales? ¿Cómo estamos? Estamos acá en España, estamos en Madrid Hoy, vinimos a Nude Project Flaco, te van a arrascar ya te dije Ah, ¿estás a vos, weón? Flaco, acá nos venimos a sacar nudes Esta es la que vimos en la máquina Flaco, ¿qué estáis haciendo? Ya, Flaco Está linda la ropa ¿Han comido estos Pokémon? Si, pues si yo te dije todo el rato, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? 40 euros 40 euros, esta boleta Está bien, está bien, está bien Flaco, me voy a dejar ver ropa y me voy a guardar todo el rato Mira, hay un espejo, Flaco Más chiste, a ver ¿Esta ayuda a mí en la página también? Oh, esta sí No, está tan mal Ay, perdón Necesito un chat Hola Hola, buenas ¿Cómo estáis? Me enamoré, me enamoré Flaco, le dije ¿cómo estáis? ¿Qué opinamos de este? Está jugado a los colores Wow, Flaco ¿Viste? Era una joda y te la echaste De la bola 8 Ya, Flaco está acá abajo de este, wey O sea, acá abajo está todo Flaco, wey Flaco, ¿a ti no te gustó ni uno? Sí, a mí me gustaron varios, Flaco Flaco, estoy grabando a cualquier lado Sí ¿Sabes? ¿Te estoy estirviando? Tienes un pésimo cámara Flaco, oye ¿Qué me gusta más? Uh, me veo con este Me veo con este jardo ¿Bien igual? 80, bien Es como una sencha No sé qué talla es Mira, estos pantalones van Cojadas Mira, hay negro igual Yo me voy a comprar unas dos cositas Tipo una bolerita Voy a estar lleno de fans Mira, muéstrame los fans Tranquilo, chicos Tranquilo, tranquilo Tranquilo Estaba grabando el video de blog Los fans son como... El video de blog Esto me gustó La bolera pero no sé qué color El café El café Es que tú tenías buena ropa Para usarla con café Oh Flaco, esta está para mí No, esta está para mí Claro, ¿qué pasó con la música? Cáncer Yo la amada Yo me llevo la café si osito Yo me llevaría la café Yo me llevaría dos, güey Está muy buena, güey Está muy buena, güey Es que me quiero comprar un gorro Estoy echándolos Allá al medio avión Déjate robar, concha de tu madre Uff, esto fue un hard 70€ vale Flaco, este te veo Yo te veo con este Flaco, o sea, es que me gusta mucho este Es como tu color Como cremita Con celestito Igual está jugado, pero... Me gusta el nudo y he dado vueltas Mom, sweet, oregano Esta es muy buena Yo siento que la café me la robaste Manca no, manca Esta está buena Esta buena ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está desarmando Oye, se está desarmando Esta huevo, Flaco Tengo que pedirle una No creo así Ojo ¿Qué pasó acá? Buenito color A ver, Flaco No Igual me pedirías una... Una grande No, facha Una L Según yo te queda muy bien No, bien Yo creo que bien Te puedo pedir otra más de esta igual Pues si yo igual quiero una No quiero otra A ver, entre conmigo, Flaco Auuu Oye, coche tu madre Flaco va a decirle Si Auuu Sassass Que buena de cara Que la Nicol no se va a andar A ver, Flaco A ver, Flaco Si Ahí tenéis dos, Flaco Para ahí las dos Flaco tuvo que haber pensado ¿Qué le pasa? Si Flaco no me tengo la toda sola Ya, Flaco, cámbete a ver Te quiero ver A ver, Vicente Tratman A ver... Flaco... A ver... Flaco que no se me da el cuello No, bien No, muy facha A ver, una tallita más Flaco, tú te ves igual Increíble Me gusta No, me gusta esta talla, amigo Chicas Flaco, yo le pongo un... 10 Yo le pongo un 10 Estaban diciendo buenas tetas ¿Se bañó hoy día? Si me bañé ¿Estaba, Flaco? Uh, se picó Si, porque estoy muy gordo ¿Qué no se le ponen a este? No, Putin, no Tengo que ir Ah, mierda Ah, mierda Para completar la... Roxana Muñoz Mételo con todo, no más, amigo Este viene y llorele bikini Este viene el... Holy fan Lo voy a ir Paco, que sea 50 o 50 Basiquita Muy corte español esta, va? Me gusta Es el color de rosa Me gusta Pero se me van a marcar los nipples No, Paco, menos mal en negra Me gusta como te quedas Ya, ¿verdad? Sí Me gusta ¿Cuántas me van a salir las gracias? Ni siquiera vi, en verdad, cuántas salían Sé que las poleras estaban como... 40 Yo creo que me va a salir... 250 por ahí Debería salirme como 250 Ah, se me van a parado, que se me van a... ¿Cuántos te salían? 197 Estos comemos ahí unas hamburguesitas que están buenas Búscate... Steak Burger ¿A cuánto está esta hueá? Nada, dos minutos Se pico, ¿o? Tengo más hambre que la mía A ver, date vuelta, Juan Saluda a los fans Llegamos Steak Burger Se pico Ya, por fin nos vamos a sentar, estoy chato Somos sus sims NPC. ¿Usted nos manda una misión? ¿Nos manda una hueá? ¿Qué estamos necesitando? Barbería Barbería, ¿sí o sí? Flaco, hay que cortar sus pelitos No, barbería O sea, igual estoy bien en verdad, pero... Flaco, mira estas hueá O sea, igual... Es que... Tengo la entrada ahí bien ahora Sí, se necesita el pelo largo arriba para la entrada Tiene estos pedacitos de carne, está para elegir uno Tengo un hambre Oh, ¿qué pasó? Esta se la sacaron al break Igual yo quería comer huey Su carne de hueyú Bueno, ¿qué vamos a pedir? Ya, a ver, abre la cocina Para tomar que me pongo, chico ¿Cómo, Bruno? ¿Tienes para tomar algún zumo? Son pequeños, ¿vale? Si no, también tenemos... Limonada de sabores Ah, ya, limonada... ¿Ves qué tiene? La alacésica, la alacésica y demás Ya, esa Yo quiero esa La alacésica... Son sabores... Son sabores diferentes Ah, presa entonces, presa Yo una coca normal ¿Tú, Flaco? ¿Por qué no te tomas una chilita? No, una coquita normal Muchas gracias, eh La coñamos como 20 minutos acá Y no vimos ni una hueá de la carta Nada Pónete alguna hueita A ver, ¿qué hay para pedir? Mirá, hueyas raras Nachos Strik Burger, 14 de 1 A ver, Flaco, que yo leí como medio... Leí como medio toquita Para leer el cachao Oye, este huele atrás de huevón Y perdió el huele Hiciste cerdo de mierda Como que te cuesta un poco la lectura, huey El gaucho, classic chicken ¿Vos querís de chicken o de... de cerdo? Yo quiero una burger, hueá Hamburguesita, queso y tocina creo que tiene Uuuu, las que queríamos jugar Muchas gracias Cuéntanos la purgación De verdad A ver, guarda a pampasito Con hielo ¿Por qué pedimos? Pide Flaco, ¿tenís más perso? Incluso no pedís nunca, ni una huella Es que Flaco tiene mucha perso, le da lo mismo Muchas gracias La vino a la tomada Hielito Y acá siempre el limoncito Siempre el limoncito Ah, para pedir, para comer Quiero pedirte una ensalada sosa ¿Qué se llama la ensalada? Classic steak Clásica hamburguesa ¿Cómo se llama? La... ¿Hamburguesa clásica o la...? ¿La original? Sí, la original El tamaño ¿Cuál es el tamaño ahí? La pequeña, 150 gramos No estándar con la lingüística Yo pequeña ¿Tú vas a comer el alquiler? ¿Al punto hecha o poco hecha? Tres cuartas Yo creo la misma Pequeña también A punto Vale Muchas gracias A ver, ¿qué es? Limonada ¿Qué? Frambuesa Tres cuartas Tres cuartas ¿Esto tiene alcohol? No, no No, no No, no No, no Yo le pongo un 10 No, bueno Está bueno, bueno Se viene la comida Ya, ¿podéis probar la hueá? No, no Me vamos a plato La hamburguesa Al tres cuartas Acá Otra gente A ver Muchas gracias Uff Uy, que es riquísimo Estoy a dieta No, la mierda la dieta Se iba a volver Como un sardo de mierda Mételo en el ketchup Sí, métele, métele bueno Métele bueno A ver, mándate un test No, no El pan Increíble Te vas a hablar No, no No, las tapas de un nivel Guay chaval Guay chaval Está fricado Está fricado Que un A Queda un fricolado Oh, flaco Nota Yo le puse un 10 Perfecto, tiene todo lo que quiero El queso rodea muy bien la hamburguesa Hamburguesa buen tamaño Ojo que era de las chicas Hay una mayor Le pongo un... Le pongo un 8 Yo puedo bajar un 9 Siento que el... Esto aún se llama flaco Ya la carne El tocino Está perfecto Perfecto, perfecto El queso está buenísimo La carne es el efecto más... Más frío Yo he pedido una comida Sí, me pareció bastante rica Prueba la carne, flaco Yo he pedido el punto Pruébete, pruébete, pruébete Pruébalo La carne del punto está mejor La carne del punto está mejor Igual le falta eso Oye, me lleno el toro Y ahora que estoy flaco Me lleno el toro Te juro, me lleno el toro Es impresionante Y ahora es la... Menos de la mitad de la... Flaco Comete una mordisquita A ver Quiero más cerdo Dale, una mordisquita Ya, pero si se da en una wey Si, si, no, no No, 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 no ¿Ya? Si, si, bueno ¿Qué pasa? Ahí... ¿Dónde está ahí? No, no... ¿Quién es Rosalía? ¡Ah! ¿Quién es tu disposito? No, no... ¿Quién era? Cuenta del día 62 euros Bien igual 62 pavazos Ha salido 62 pavos Los quiero mucho Nos vemos Besitos Gracias por bancar weón ¿Los queremos? Ojalá les estoy gustando los guerreros Yo les prometí weón Estoy cumpliendo ¡Apollo loco! ¡Apollo loco! ¡Apollo!